Lifty y Scoop, los robots y Lea van al área de juegos. ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches, rueda, motor, capó. Las autopartes van con Leo el camión. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Este es un aeropuerto. El avión rojo se prepara para despegar. Se dirige a la pista. ¡Está ganando velocidad! ¡Y está despegando! A Leo el camión le encanta ver aviones. ¡Hola, Leo! Los robots juegan con un molinillo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Lea! ¡Hola! ¿Cómo te ha ido? Salir de paseo suena como una buena idea. A todos les gusta la idea. ¿A dónde volarán los autos? ¿Qué tal? ¡Una isla con caracolas! ¡Son tan brillantes! Todo el mundo está corriendo hacia el avión. ¡No tiene sentido apresurarse! ¡No tiene sentido apresurarse! ¡No tiene sentido apresurarse! ¡No tiene sentido apresurarse! ¡No hay una pista de aterrizaje en la isla! ¡El aeroplano no podrá aterrizar allí! ¡Entonces construiremos un hidroavión! ¡Hurra! Un hidroavión no necesita pista de aterrizaje. Puede aterrizar directamente en el agua. Los robots están ansiosos por volar a la isla. ¡Miren! Llevan piezas para el hidroavión para ayudar a los coches. Leo está descargando las piezas. ¡Lea también! Los robots trajeron los motores. ¿Por dónde empezamos? Hay muchas partes. Aquí está el panel de control. Volantes. Asientos de piloto. La parte superior del fuselaje. El parabrisas de la cabina de los pilotos. Alas. Cola. Motores de turbina. Y los flotadores se quedan en el agua. Puertas. Todas las piezas están en su lugar. ¿Cómo va a despegar sin agua? ¡De esta manera! Este es el tren de aterrizaje del avión. ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¿Quién va a pilotear el avión? ¡Decidamos! ¡De tin marín de do pingüé! ¡Cúcara mácara títere fue! ¡El robot rojo será el piloto! ¡El avión no podrá despegar! ¡El avión no podrá despegar! ¿Qué sucede? ¡Olvidamos las hélices! ¿Qué? ¡Las hélices! ¡Las palas! ¿Ah? ¡Sí! ¡Son como molinillos! ¡Leo y Lea van a buscar piezas de hélice en el hangar! ¡Necesitamos dos hélices! ¡No! ¡No! ¿Y estos? ¡Lío! ¡Estas son perfectas! ¡Brillante! ¡Leo lleva una hélice y Lea la otra! ¡Atrápame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Las hélices están en su lugar! ¡Es hora de que todos se suban a bordo! Los motores han arrancado Las puertas están cerradas El hidroavión está ganando velocidad y despegando Sus ruedas se han escondido en el interior Los coches están volando hacia la isla de las conchas marinas ¡Viva! El hidroavión aterrizó en el agua ¡Hermoso! El robot Violeta está haciendo un castillo de arena Lea puede oír el mar dentro de la concha Leo hizo un avión con arena Scoop y Lifty han construido un castillo completo ¡Qué maravillosa excursión de un día a la isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina